¿Cuál es el Máster que te da la oportunidad de trabajar? Le aconsejaría que si hace el Máster se centre completamente en el Máster. Es un Máster que te da la oportunidad de trabajar. En mi caso yo he encontrado ya trabajo porque pienso que le he dedicado un buen tiempo. Si es algo a lo que os queréis dedicar porque de verdad os apasiona, es un buen sitio para estudiarlo porque cada año el Máster se va innovando, va implementando cosas nuevas y cada año va mejorando mucho más. Entonces seguramente el año que viene será mejor y el siguiente será mejor que el anterior. Que vienen aquí con la mente abierta ya que aquí te enseñan todo el workflow que se utiliza actualmente la industria que para mí fue un gran choc cuando empecé aquí ya que conocí a otro distinto. Y también que vengan con mucho ánimo, mucha ilusión y que de verdad aquí es un Máster en el que aprendes muchísimo en el profesional. Mi consejo 100% es que si apuestas por esto te centres 100% en esto. Es un Máster como he dicho antes muy demandante, entonces tienes que tener tus 5 o 6 sentidos si los hay en el Máster. No perder esa motivación, siento que muchas veces las caídas nos hacen más fuertes y muchas veces nos desmotivamos, pero siento que la perseverancia es lo que cuenta y al fin y al cabo con trabajo duro y motivación siempre se llega al punto que deseas. Gracias. 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 Gracias.